Yo, que tanto te amé, no quise darme cuenta que me engañabas con él A cada momento, inventaba una excusa para no creer lo que hablaban de ti ¡Los líderes! ¡Re-Vente! ¡Esa, esa, esa, esa! Yo, que tanto te amé, no quise darme cuenta que me engañabas con él A cada momento, inventaba una excusa para no creer lo que hablaban de ti Pero hoy, me he conocido que es verdad, al verte en una esquina de brazos con él Sentí tristeza, que me hizo entender, que no vale la pena seguir amándote Y voyaré, tu nombre de mi corazón Quemaré, cada recuerdo de tu amor Quitaré, tu foto de mi habitación Quitaré, cada recuerdo de tu amor Y las palmas, arriba las palmas Y las palmas, arriba las palmas Y las palmas, arriba las palmas Y para el amigo Arine, al Sainz, viene la vida ¡Aguante! ¡Esa, esa, 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 esa! Pero hoy, me he convencido que es verdad, al verte en una esquina de brazos con él Sentí tristeza, que me hizo entender, que no vale la pena seguir amándote Sentí tristeza, que me hizo entender, que no vale la pena seguir amándote Y volaré, tu nombre de mi corazón Y quemaré, cada recuerdo de tu amor Y quitaré, tu foto de mi habitación Y quemaré, cada recuerdo de tu amor Y quemaré, cada recuerdo de tu amor Y quitaré, tu foto de mi habitación Y quemaré, cada recuerdo de tu amor ¡Re-Vende! ¡Re-Vende! Y para la familia Farfán y Solís ¡Aza y Santa Catalina! ¡Gózalo! 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 Gracias por ver el video.